A la rumba en tela, con tela, sin tela, para rumbiar A la rumba en tela, con tela, sin tela, para gozar A la rumba en tela, con tela, sin tela A la rumba en tela, con tela, sin tela, para gozar Ven a bailar, a la rumba en tela, te dieron en compostela, en tremenda rumba en tela Ven a bailar, a la rumba en tela, si tú no sabes bailar, porque no vas pa' la escuela Ven a bailar, a la rumba en tela, no, 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 no Ven a bailar, yo enloquecé, me lo enseñó mamá, abuela Ven a bailar, a la rumba en tela, sin 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 Música 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 Rumba Antena Música 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 Música